Muy bueno, bendecido y exitoso día tengamos todos. Compañeros, estamos acá reunidos porque los maestrantes del convenio con la Universidad Autónoma del Caribe y la Secretaría de Educación, docentes del inscrito, estamos angustiados ante la incertidumbre de graduarnos porque la Universidad no ha recibido los pagos correspondientes a segundo, tercero y cuarto semestre, hasta donde tenemos el conocimiento. Al parecer todo está represado en Secretaría de Hacienda. Nos hemos visto abocados a llegar hasta la Secretaría y valernos de los medios para hacer que se visibilice la situación que estamos viviendo más de 200 docentes del distrito y aspiramos a que se nos den soluciones inmediatas ya que si no tenemos definido esto a primero de agosto va a ser imposible que podamos adquirir el título y optar con él a una reubicación salarial en medio del proceso del concurso de ascenso y reubicación salarial. Entonces, eso es lo que nos tiene acá. Esperar que se nos escuche, que se agilice el pago y que podamos culminar con éxito todos estos dos años de sacrificio, de esfuerzo, trasnocho que hemos vivido cada uno de nosotros.